¡Suscríbete al canal! En el fútbol argentino tuvieron un torneo soñado, donde metieron un montón de goles y su rendimiento llegó a lo más alto de sus carreras y que luego de eso en el fútbol argentino pocas veces se los volvió a ver. En el capítulo de hoy me parecía ideal para arrancar el Martín Morel de Tigre de Victoria de la apertura del año 2008. Espero que les guste mucho la idea del video, dejen en los comentarios otros casos que les gustaría que repasemos y arrancamos con el mismo. Martín Morel había llegado a Tigre en el año 2006 directamente esportivo a las parejas. Si bien se había formado en las inferiores de Newells, le costó muchísimo trabajo lograr llegar a Primera División y lograba recién llegar a un equipo de la B Nacional con 25 años. Le fue muy bien, lograron el ascenso con Tigre en el año 2007 después de 27 años, el equipo en ese momento dirigido por Diego Caña y ya en Primera División fueron una de las grandes sorpresas de la apertura 2007, donde Tigre terminaría subcampeón del fútbol argentino y además Morel marcaría tres goles. Uno de los más importantes frente a Boca para la victoria. En el que usó a 2008 no le fue muy bien a él, tampoco le fue muy bien a Tigre, fue bastante más irregular, pero sin duda lo interesante para Martín Morel vendría de cara y obviamente también para Tigre en la apertura del año 2008. La apertura del año 2008 fue un torneo muy particular. Morel realmente le costó arrancar las tres primeras fechas, no marcaría ningún tanto y luego en la cuarta marcaría su primer gol, en este caso en la derrota 2 a 1 frente a San Martín de Tucumán. Pero sin duda lo bueno arrancó a partir de la fecha 6. Dos goles frente a Gignas para ganarle 3 a 1, dos goles frente a Boca para ganarle 3 a 2 en la bombonera, un tanto para ganarle 1 a 0 a Gignas y Jujuy en la fecha número 8, en la fecha número 10 dos tantos para ganarle 3 a 0 a Lanús, en la número 11 un tanto en la victoria 3 a 0 frente a Huracán, en la fecha número 14 un tanto en el empate 2 a 2 frente a Colón, y en la 15 los dos goles para ganarle 2 a 0 a Podicruz y finalmente en la 19 el tanto de la victoria para ganarle a Banfi el 1 a 0, lo cual hizo que finalmente Tigre termine igualado en puntos tanto con San Lorenzo como con Boca en 39 unidades y que se dispute el famoso triangular. Morel terminó con 13 goles, solamente por detrás del Pepe San con 15 que no lo dejó ser goleador del torneo. Sin embargo, más allá de la gran campaña, Tigre terminaría subcampeón debido a que en el triangular caería 2 a 1 frente al San Lorenzo, le ganaría 1 a 0 a Boca, pero debido a la diferencia de gol, Boca le había ganado 3 a 1 a San Lorenzo, finalmente el Ceneice se consagró como campeón y la verdad es que Morel en esos dos partidos decisivos no tuvo su mejor torneo. ¿Qué pasó después con ese gran Morel que venía a marcar 13 tantos en la apertura 2008? Bueno, después de la apertura 2008 Morel se quedó 2 años más en Tigre, pero muy lejos del rendimiento que había tenido en ese torneo. En el 2010 se fue para Deportivo Cali en Colombia donde la rompió toda, jugó 14 partidos, marcó 11 goles y fue campeón de la Copa Colombia. Después se fue a Universitario de Perú, 20 partidos 1 gol y campeón de la Copa Crema. Volvió a Argentina para jugar en All Boys en la temporada 2012-2013, 26 partidos 2 goles. La temporada 2013-2014 se fue a Atlético Tucumán, 13 partidos 3 goles. Volvió a Colombia para jugar en Cúcuta la temporada 2014-2015. Volvió a Argentina para jugar en Fénix en el ascenso de Argentina. Y finalmente decidió terminar sus últimos años jugando en la Liga de Casilda, más precisamente en el Club Atlético Chávez. Volvió a Argentina para jugar en Cúcuta la temporada 2014-2015.